Nuestra especialidad, digamos, son las carnes angus, que es lo que un poco faltaba en el Centro de Lima. Somos los únicos que ofrecemos cortes, como entrañas, asado de tira, baby beef, bife angosto, y todos son angus. Aparte tenemos, nuestra otra propuesta son los platos fusión, un poco de cocina internacional, hay pastas, hay de todo un poco, ¿no? Nosotros estamos en el corazón del centro financiero del Centro de Lima, ¿no? Estamos en Miroquesada, en la cuadra 2, es Miroquesada con Carabaya, y tengo a todas las empresas grandes, ¿no? Está el BCR, el MEF, el Ministerio de Relaciones, el Congreso que está ahí nomás cerquísima, están todos los bancos, y hay gente que va a mi restaurante a almorzar casi todos los días, y para ellos es que tenemos lo que son los almuerzos ejecutivos que los variamos todos los días, o sea, entradas y fondos que varían todos los días para la gente que va a almorzar seguido, ¿no? Y sí, como tú dices, de hecho que la gente busca eso, ¿no? Busca buena calidad, un lugar bonito donde comer, y que la comida sea de primera, ¿no? Nuestra cocina es más o menos, podríamos llamarla una cocina gourmet casera. Nosotros tenemos pastas, puede ser tagliatello, fettuccini, en diferentes salsas, puede ser al pesto casero. Por ejemplo, el que te he traído es un pesto casero. Es especial, es diferente porque se va sintiendo los trocitos de las nueces, albahaca, el aceite de olivo extra virgen, ¿no? Es diferente en realidad al pesto tradicional. Tenemos pomodoro, al alfredo, ¿no? Que es más tradicional. Aparte tenemos papita en dos tiempos, arroz con choclo, papel horno, ensalada, parrillera.